Bienvenidos a este video en el cual les voy a mostrar esta nueva computadora que acabo de adquirir no es por presunción, lo principal es que les voy a mostrar el por qué la compre y bueno, como ya conocen mi canal, hablo mucho de lo que es software libre, Debian y algunas instalaciones de programas y todo eso, entonces me arriesgue a comprar esta computadora para esta función principal, rápidamente les voy a mostrar cuáles son los hardware que tiene como vemos aquí, pues tiene, bueno principalmente la serie es K46C por si la quieren tener el modelo en sí es K46CB, tiene un procesador Core i5 de 4 núcleos, unidad de DVD bueno garantía de un año, eso no importa, memoria RAM aquí era de 6 GB, pero tiene una de 16 GB bueno tiene de 16 GB, no es una, son creo dos de 8 GB, este viene con Windows 8 por defecto y disco duro de 500 GB, pero esta fue modificado por el proveedor y es una, un disco duro de estado sólido de 128 GB y bueno aquí vemos este el procesador que es de 8, digo perdón es de, es un Core i5 de 4 núcleos y este, una tarjeta NVIDIA GeForce 740M, este, ya saben que estas computadoras traen un dual video entonces este, les voy a mostrar más adelante que significa esto, no? este, bueno tenemos el touchpad, el teclado, este, el sonido Sonic Master este, tenemos lo que son las ranuras, aquí esta es de USB 3, este, tiene la conexión Ethernet de 10-100,000 eh, HDMI, VGA, conexión VGA, este, y bueno otras dos conexiones USB y este, como se llama, el conector de 3.5 milímetros de audio y video de entrada y salida en el mismo, y este, que más, este, la unidad de DVD eh, tiene el micrófono, un flash y la cámara web, no? pues bueno, ahí está todo, el motivo de esta computadora, como les digo principalmente es porque yo utilizo Debian, entonces este, esta computadora es modelo 2013 me parece que finales de 2013 y bueno trae todo esto, eh, trae Windows 8 en el Windows 8, nada más para hacerles una breve, breve explicación eh, en Windows 8 tienen que desactivar si van a comprar una computadora similar este, con eh, tienen que desactivar lo que es el Wifi el Wifi se desactiva desde Windows 8 les voy a poner un video de como se, como se hace porque yo ya no lo pude hacer ya, este, andaba desesperado por, por probar Debian, no? entonces, Ubuntu, que de hecho fue el primero que probé y bueno, ahora Debian, este, lo desactivé aquí, bueno, voy a hacer el encendido de, de la computadora aquí lo que tenemos que hacer es, eh, activar este menú que es este, el famoso Fastboot, no? que nos ayuda a seleccionar, eh, que unidades de almacenamiento queremos arrancar por defecto, está bloqueado entonces, nos deja nada más iniciar con el disco duro y que detecte, sobre todo que tenga Windows 8, si no tiene Windows 8, aunque esté por defecto, la, el disco duro no nos va a dejar entonces, este, tiene que tener a fuerzas Windows 8, no? este, yo ya lo desactivé primero es el UEFI, después esto ya estando aquí en el BIOS tengo que, bueno, yo me fui a a lo que es este Boot tengo que quitar bueno, tengo que habilitar más bien este el Launch CSM este, y deshabilitar este el Launch, eh, ¿cómo se llama? a ver, perdón, ya ya lo moví aquí la segunda opción que es esta la Launch PXE o PRROM, no? esa, este, después se las explico pero bueno, la principal es esta hay que habilitarla y, este, el Secure Boot Control que es este, hay que deshabilitarlo porque es el que no nos permite presionar la tecla de escape en este caso para hacer la selección de con qué unidad de almacenamiento queremos iniciar bueno, ya teniendo esto bueno, yo me voy a salir porque ya lo tengo guardado y vamos a ver yo ya tengo Debian 7 como ven, ahí está el Group y ahorita va a iniciar prácticamente, este tiene el mejor rendimiento porque, como sabemos tiene el disco duro de estado sólido ahí está arrancando y prácticamente ya terminó ok este, le voy a poner mi, mi contraseña ahorita no, no voy a dejar que la, que la vean ahí está ya iniciando y como ven es demasiado rápido ya inició ahí Genome 3 y todo obviamente tiene el mejor rendimiento una parte es por la memoria RAM otra parte es por el gráfico ahorita por defecto tiene activado este, los gráficos de Intel HD y por otra parte el disco duro de estado sólido ¿no? como ven aquí pues yo abro los efectos y quiero buscar un programa bueno, voy a poner el monitor de hecho de sistema como ven ahí pues me muestra este, los cuatro núcleos ¿no? me muestra la memoria RAM este, cuánto está cargando ahorita ahorita casi lo tengo en blanco o sea no tiene ningún programa de carga ni nada de eso tiene 15 GB este, bueno 15.4 GB porque está compartiendo parte de la memoria RAM con la memoria del video de Intel los 4 GB de GeForce este, si tiene 4 GB para él solito no ocupa de la RAM como lo hace Intel y bueno eso ya es otra cosa como ven los procesadores están trabajando este, con todo el rendimiento posible eh, tiene también tarjeta de red inalámbrica que a la hora de la instalación ya la detecta este, como ven ahí tiene también el Bluetooth este, sonido ya todo lo detecta prácticamente la batería me dura entre tres horas y media tres horas dos horas y media dependiendo del uso que yo le esté dando me dura un poquito más que en Windows que dura a lo mucho dos horas este, que es supuestamente el rendimiento que debe de tener este vamos a iniciar una terminal para para ver qué es lo que tiene ¿no? este voy a hacer la letra un poco más grande y bueno con el comando como ya les había mostrado en mis videos anteriores el SPCI me va a mostrar todo lo que tiene me parece que me fui mucho ¿no? bueno ahí tenemos este todo esto bueno ahí ven este donde les muestro USB eh prácticamente también tiene USB 3 eh la el video aquí está que es este el eh donde está ya me perdí aquí está VGA Compatible Control este Intel Graphic Processor que ya viene incluido acá viene la otra tarjeta de video 3D de NVIDIA este viene aquí abajo la Ateros que es AR9485 que funciona a la perfección este los controladores SATA ¿no? este Ethernet que también es bueno es una Realtek como ven ahí es este a gigabit eh tiene los chip de ¿cómo se llama? de SMBUS que es este para las memorias en este caso la SD la micro SD y bueno algunas otras poquitas que trae este tiene para USB 3 aquí no lo veo pero ya lo ya lo trae incluido como esta computadora ya tiene USB 3 es compatible y bueno pues les quería mostrar todo esto porque a mi me daba me daba miedo arriesgar este pues este dinero para esta computadora porque como ya trae todo esto incluido todo esto nuevo y tanto que se ha hablado del UEFI y del Fastboot este pues tenía ahí mis dudas investigando como saben algunos estoy en el foro de SOTS ahí checando todos esos mensajes yo también tengo mis dudas y les pregunto a algunos que están ahí a pesar de que yo soy administrador pues no lo sé todo me ha apoyado con algunos de mis compañeros este también con este Enrique Gudiño que les pasó su canal también y bueno lo que si no he activado es la tarjeta de video pero hay un proyecto que se llama Bumblebee lo he estado probando pero no he tenido éxito porque no sé cómo configurarlo pero de que funciona funciona este y bueno ya les estaré dando más informes de cómo va el proceso de la de la tarjeta de video Nvidia para que se quede con esa en lugar de la de Intel aunque la de Intel funciona muy bien o sea no tengo problemas de hecho hasta si conecto el cable HDMI ahí está lo voy a poner a la pantalla que tengo atrás y como ven ahí está funcionando a la perfección si yo presiono aquí la tecla de super vamos a ver que tiene todos los efectos que yo puedo ir a de hecho abro libre office y vean la rapidez con que abre tiene todo el rendimiento y bueno no solamente es por la marca hay muchas marcas que ofrecen del mismo tipo de hardware con el cual ya es compatible de hecho Debian 6 no era muy bueno no es muy compatible con todas estas características por el tipo de kernel pero si le llegan a compilar un kernel similar si lo van a hacer compatible pues aquí les dejo este video espero les sirva les voy a ir poniendo más características de todo esto prácticamente instala todo como ven está la tarjeta de video funcionando correctamente los gráficos bien a pesar de que es Intel y no Nvidia la tarjeta de bluetooth la red inalámbrica la red gigabit teclado todas las funciones de hecho con función y cualquier función si yo apago la inalámbrica la apaga este control de video de volumen cambio de pantalla bloqueo de pantalla bloqueo de ratón bueno del touchpad este también los doble clic al presionar dos veces me sale el clic izquierdo en lugar de presionar el clic izquierdo que ya trae por defecto muchas características subir volumen bajar volumen este páginas controles de audio todo funciona a la perfección este no es este video no es para presumirles esta máquina sino el poder que ya tiene los nuevos kernel que han salido a partir de la versión 3 3.2 todas las características que han añadido entonces yo tengo Debian 7 como ven está corriendo todo a la perfección solamente me falta la tarjeta de gráficos de Nvidia y bueno pues hasta aquí les dejo mi video cualquier comentario me lo hacen llegar a mi canal y ya saben suscríbanse y espero mostrarles más características y en cuanto logre lo de la Nvidia haré público todo esto y nos vemos el siguiente video espero les haya gustado y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos